Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo Si, de tu mirada ya estaba llamando, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán, yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Ya, ya me estás buscando más de lo normal, nos vamos pidiendo no te mueves más Nos vamos pidiendo sin nada apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te vuelvas si no estás conmigo Despacito, quiero devolvarte a veces despacito, ponte el marido de tu laberinto Para que te acuerdes si no estás conmigo Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Cenas a mi boca, tus hogares favoritos Déjame sobrepasar tus olas de peligro Para recorrer tu cuello y no olvides tu apellido Yo soy lleno de eso, lamentamelo, yo sé que estás pidiéndolo Yo contento, contentándolo y te estoy ganándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que esta luna está buscando de mi bamba Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Es que esta belleza es una de placer Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' tenerlo que te mueves la pieza Despacito, quiero limpiar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero montar tu cuerpo despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer con tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar, pero quiero ser tu ritmo Quieres en esa mi boca, tu lugar es favorito Déjame sobrepasar tus oles en peligro Hasta provocar tus gritos y el ruido es tu apellido Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Es que esta belleza es un rompecabezas, pero pa' tenerlo que te tengo en la pieza Despacito